¡Aleee! ¡Comingo en la Ralea de la Ralea! ¡Tuesday! ¡Padele en pista! ¡Oh! ¡Solo en la Ralea de la Ralea de la Ralea! ¡Oh! Vamos que la música nos acompaña, ahora, este es el bueno! ¡Oh! Jordán... Jordán... ¡Vamos, quesanio! ¡9.65! ¡Vamos, quira, pinta de los clubes! ¡Nosotros la compañía del Marlos y Gilberto! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 3.64, barra 27.77 story FEMBAL DRIPPLE, DRIPPLE DRIPPLE, DRIPPLE DRIPPLE 1, 2, SNO 1, 2, SNO 1, 2, SNO 2, SOS 2, SOS 2, SOS 1, 2, SOS 2, SOS 2, SOS ¡Oh! ¡Uno, dos, dos! ¡Oh! 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 ¡Señor! ¡Oh! 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 ¡inyo! ¡No! ¡Ato viene a to! Unmugug! ¡Aaaaaaah! ¡Vamooooos! Aaaaaaaaaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Three times world chance! ¡Oh! ¡Puedo romper! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Uno, dos, tres! ¡Aquí está bueno! ¡Gol! ¡Gracias!